Muy buenas tardes, estimados compañeros y tutor. El día de hoy voy a hacer el trabajo de la unidad 1, fase 1, contextualización y conocimientos básicos contables. Mi nombre es Lidia María Gómez Ruiz, soy estudiante de administración de empresas, estoy matriculada en el SEAC de Popayán, Cauca, resido en el municipio de Morales, Cauca, tengo 35 años, soy casada y tengo una hija que actualmente cursa cuarto grado. El rol que escogí fue el rol de contador, entonces las funciones en una empresa real del contador son Diligenciar y mantener actualizados los libros de contabilidad, auxiliares, diario, mayor y balances e inventarios. Mantener la información contable al día con todos los soportes a través de un software contable. También elaborar y presentar estados financieros con sus respectivas notas, certificar estados financieros, elaborar informes a la gerencia, junta directiva u otro órgano similar, preparar declaraciones tributarias nacionales y territoriales con los respectivos anexos, realizar estados financieros, llevar inventarios, pagar o declarar impuestos. Con base a la pregunta, ¿qué es la contabilidad y para qué sirve? Para mí la contabilidad es un método que utilizamos para llevar bien nuestras cuentas. Es como llevar un control y un orden de nuestros ingresos. Una adecuada contabilidad nos permite tomar buenas decisiones, pues nos ayuda a llevar un orden para saber cuánto tenemos o ganamos, cuánto gastamos y qué nos queda para así tomar decisiones. Es decir, cuánto tengo, cuánto me ingresa de ese ingreso, cuánto sale y cuánto me quedan para así poder invertir, digámoslo así en un ejemplo. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Por obligación deben llevar la contabilidad todas aquellas personas que lleven una actividad económica organizada, dueños de una empresa, ya sean establecimientos de comercio como tiendas, almacenes, licoreras, que estén en el régimen común porque el régimen simplificado no está obligado a llevar la contabilidad. Las juntas de acción comunal deben llevar contabilidad, entidades sin ánimo de lucro, algunos profesionales y los contribuyentes del régimen tributario especial, los entes territoriales, departamentales y nacionales, es decir, alcaldías, gobernaciones, todas esas deben llevar una contabilidad. ¿Qué ventajas tiene una persona con conocimientos contables? La ventaja es una autonomía presupuestal, como dije antes, una toma de decisiones al momento de querer invertir o realizar algún tipo de negocio. Se puede conseguir trabajo en cualquier empresa o montar nuestro propio negocio. No se deja engañar de aviatas porque posee conocimientos, entre muchos otros, es decir, que si tú tienes conocimientos contables, no te vas a dejar engañar fácilmente o invertir y vas a mirar si es viable o no es viable invertir en algún negocio. Ahora sí, ¿qué es y cuáles son las cuentas principales de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos? Los activos son los bienes que poseo, lo que yo tengo en el bolsillo, digamos así, o en terrenos o edificaciones. Sus cuentas principales son caja, bancos, clientes, es decir, cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, propiedades, entre otros. Los pasivos son mis deudas, lo que debo. Son obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales, entre otros. Y aquí en la imagen podemos mirar que los activos son los que traen el dinero a nuestra carterita y los pasivos lo que sale de la carterita para pagar las deudas. El patrimonio son mis bienes, derechos y obligaciones y sus cuentas principales son el capital social, reservas, revaloración de patrimonio, aportes de propietarios, entre otros. Y aquí en la imagen miramos la ecuación patrimonial. Los ingresos son entradas económicas que provienen de mi actividad comercial. Hay ingresos operacionales, no operacionales, como los arriendos, honorarios y ajustes por inflación. Y los gastos es el dinero que sale por concepto de pago de algún servicio y se clasifican en gastos fijos, por ejemplo, el pago de arriendo y los gastos variables, por ejemplo, la compra de materia prima. Las principales cuentas de gastos son operacionales de administración, operacionales de ventas, no operacionales, impuestos de renta y complementarios, ganancias y pérdidas. Bueno, no me queda nada más, sino darles las gracias por la atención. Espero seguir adquiriendo nuevos conocimientos para ponerlos en práctica, tanto en mi vida diaria como en mi vida profesional y laboral. Que tengan una feliz tarde.